Este 3 de mayo, Día de la Santa Cruz, Día de los Trabajadores de la Construcción, Día del Albañil. En esta fecha en diferentes partes del país y el Estado se realizan diversos festejos para los maestros de la obra y en honor a su patrona, la Santa Cruz. Este día es especial para don Bonifacio, quien desde hace 30 años se dedica a este oficio que aprendió de su señor padre. Yo empecé con mi papá, de hecho él se dedicaba también a esto. Entonces ahí fuimos aprendiendo y pues ya al sentirnos que ya lo podíamos, nos separamos del papá para buscar nuestro propio camino. Y mire, y así seguimos. Sí, claro, entonces, por ejemplo, a mí me contratan para hacer una casa, yo desde abajo la dejo entregada hasta pintarla, yo hago todos los servicios. Un trabajo duro, que requiere conocimiento de las áreas de construcción, reformas, renovación y reparación de edificios. Este tipo de trabajos requieren esfuerzo físico, organización, pasión e incluso aptitudes para las matemáticas. Para los trabajadores de la construcción, la Santa Cruz se convirtió en su patrona. En esta fecha, acostumbran colocar una cruz de madera con flores naturales o de papel en la parte alta de los edificios o casas en construcción. Cada año, en el lugar que estamos, si tenemos una o dos o las obras que tengamos, ponemos una cruz de madera. Nosotros la, yo, bueno, lo que me enseñaron es que nosotros debemos fabricarla, o sea, yo la hago con madera que tengamos, precisamente hasta de la misma obra. Yo hago mi cruz de madera, compro las flores, en mi casa mi esposa me ayuda a adornarla, mi hija, y pues ya la colocamos en cada obra. En ocasiones los dueños de las casas ofrecen un taquito, una comida para celebrar el Día de la Santa Cruz. Este día también es conocido como la Fiesta de las Cruces o de la Santa Cruz, una tradición católica de religiosidad popular en honor al símbolo mayor de la cristiandad. Desde temprana hora las mayordomías se organizan para adornar el altar, limpiar, colocar las flores. Con cuetes y mañanitas se apertura la celebración. En el barrio de Santa Cruz, sección tercera de Mazatecoxco, las y los vecinos se organizan en diversas comisiones para celebrar este día desde hace más de 80 años. Nos comparte el mayordomo Gustavo Muñoz Pérez. El festejo se lleva a cabo pues con el apoyo de todas las personas de la comunidad, del barrio de la Santa Cruz. Y pues obviamente hay gente que se encarga en organizar todo este festejo y somos nosotros los mayordomos, somos ocho mayordomos. Hay más festejos, al rato hay un baile popular, hay luchas el sábado, el domingo continúa la fiesta, la misa de clausura de fiesta es el domingo a las 12. Esta festividad dentro de las culturas agrícolas adquiere muchos significados, pues no solo se trata de recordar a la cruz como símbolo máximo del cristianismo, sino también está relacionado con las cosechas, la fertilidad de la tierra y por consiguiente con la vida y la reproducción de la comunidad, motivo por el cual es una de las fiestas más celebradas de todo el santoral católico en México. Con información de Edith López, Ahora Noticias. ¡Sigan bailando con amor!